esta comunidad les recuerdo que es un programa multiplataforma es un programa que se transmite por youtube por dos canales alejandro zúñiga en vivo alejandro zúñiga y sus faranduleros momento de suscribirse a los 222 canales también tenemos nuestra página de facebook eres de los que todavía tiene facebook y le gusta ver el contenido ahí pues también estamos estamos a través de la página alejandro zúñiga bueno pues son las formas de comunicación recuerden que pueden enviarnos super chat pueden enviarnos estrellitas para que nos ayuden a llegar a nuestra meta del mes de abril andamos bajones no hemos llegado a la meta que queremos ayúdenos a través de un perdón a través de facebook producer jesús y barra muy buenas tardes hola alex hola farandoleras farandoleros farandoleres cómo estamos este jueves 15 15 de abril yo pues aquí con ustedes como todos los días con toda la actitud con todo el ánimo bienvenidas y bienvenidas exactamente y ya como vieron en el título del vídeo tenemos mucha información candente otra denuncia para tv azteca además televisa va a desaparecer lo vamos a platicar muy muy bien a lo largo de los siguientes minutos qué sucedió con el extraño regreso de ate la norieca uy y pepillo origen bueno ya no 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 las ve venir la verdad es que le ha pasado de todo y lo vamos a platicar más adelante así que no le cambien vamos a empezar con el resultado de la encuesta que publicamos en nuestro canal referente a los programas matutinos que no venga la alegría es que no venga la alegría a la pregunta qué programa matutino tiene el mejor cuadro de actores es decir venga la alegría hoy o sale el sol ok y bueno programa matutino de méxico tiene más tiene un mejor elenco no mejor cuadro de conductores chips que te entretienen todos ahí en conjunto entre todos exacto venga la alegría que tiene 500 500 conductores se juntaron como tres programas y ahí están todititos 47% no más 47% mira aquí está aquí está la gráfica 47% venga la alegría 29% hoy y 23% sale el sol esta encuesta de 7000 personas que han votado en nuestra encuesta del día de hoy pues mira la verdad es que es un muy buen parámetro porque son muchísimas personas las que han votado y esto fíjate que está un poco disparejo en cuestión de los ratings no en cuestión de ratings pues el programa hoy sigue siendo líder aparentemente segundo lugar venga la alegría pero ha tenido un crecimiento considerable en los últimos meses definitivamente mira vamos a leer comentarios dice ya ya pérez los prefiero a ustedes y a otros youtubers ya que nos brinden muchos detalles y mejor información gracias de allí está dice cari yo como veo los los veo en youtube ya en la tarde pues tengo que elegir de venga la alegría los juegos las secciones el capi de sale el sol pájaros en el alambre y de hoy no veo nada muy tú muy bien cari a ver que descontrol en el chat en este momento y que nos digan en vivo en vivo aquí a que más ropa como va que nos digan cuál es su programa matutino favorito o ninguno pues que también se vale luís dice que ya aburrieron con los mismos de siempre y le sorprende que andrea legarreta no se haya aburrido ya después de más de dos décadas en el mismo show pues sí porque te aseguro que los temas que ha tratado andrea legarreta los ha tratado 43 mil veces es decir aunque por más que le des un giro al contenido el contenido sigue siendo pues prácticamente el mismo no las necesidades de un programa de la mañana sigue siendo prácticamente luisito landero dice sale el sol emma sale el sol es el mejor iván chaparro dice que hoy quien más la nancy dice que venga la alegría ninguno ya que se acaben dice cw bueno oye por cierto al inicio cuando está la música de fondo les pregunté que es de dónde nos están viendo y nos estaban viendo desde guadalajara desde monterrey desde la cdmx desde colombiana bueno es impresionante la cantidad de lugares desde donde nos están viendo de verdad no hay como agradecerles tanto cariño tanto apoyo y tanta tanta fidelidad a este concepto que tenemos exacto y gustavo espinoza nos manda 50 pesos y un emoji así de un hipopótamo aplaudiendo como echándonos porras gracias venga tú muy bien desde jalisco desde guadalajara desde quintana roo desde teman tenamaxtlan jalisco desde veracruz desde chiapas desde colombia saludos saludos a todos desde la bella puebla nos saluda yolanda de la paz órale gracias gracias a todos los conectados que son muchísimos que vienen y comentan y se arman los debates y nos aventamos a veces tiquitomates y lo que quieran pero siempre con cariño siempre con respeto ese es el asunto con todo respeto diría doña margara ay mañana va a estar lalo españa aquí hablando de doña margara a propósito de doña margara mañana viene lalo españa al canal así que no se lo pierdan va a estar con nosotros lalo mañana en el programa es imperdible imperdible mañana no le voy a le voy a pedir a ver si me pasa a margara a margara francisco a ver que no andan por ahí margara y a ver qué me dice con todo respeto con todo respeto no andan esa señora liosa a ver qué me viene diciendo que me viene diciendo me va a bufar ya lo hice una vez y me dijo unas barbaridades en serio no no si es tremenda y que al chabelo también te pasaron a chabelo al chabelo también me lo pasaron una vez si 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 como no pero chabelo dientier no no pues si hasta te hablaba de usted no como es un niño no la margara hasta me canto el precio y todo en aquel momento me acuerdo muy bien como se llama su hijo christopher que andale si 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 me dijo eres como el christopher y bueno pues gracias a todos los conectados vamos a ver en facebook que andan diciendo saludos me encanta la objetividad en sus notas muchas gracias gavita desde tepatitlán jalisco también nos saludan nos saluda antonia antonia desde allá llegué poquito tarde pero ya estamos presentes a hoy venga la alegría les hace falta darse una renovación tanto en conductores como en contenido saludos también desde delicias chihuahua nos dice rosy ruiz desde los ángeles california a su jiménez orale muchas gracias gracias a todos los que están empezándose a conectar desde vallarta orale ma mi obi mi obi mi obi florida hermosillo sonora es que es impresionante desde todos los lugares que nos pueden estar viendo bendita tecnología verdad bendita tecnología tecnología